Este domingo se realizará la Feria de los Nueve Volcanes, aquí habrá el concurso de la Mejor Fanesca y también la participación de comerciantes de Manuel Cornejo Astorga, esto en unión con el Centro de Desarrollo Económico de Mejía, que pertenece a la Prefectura. Bueno, muy buenos días con todos y todas, efectivamente la Feria del Valle de los Nueve Volcanes, que lo estamos realizando todos los primeros domingos del mes, este 5 de abril, va a ser desarrollada aquí en el Parque Central, como de costumbre, en esta ocasión tenemos algunas propuestas innovadoras, vamos a tener el primer concurso de la Mejor Fanesca del Cantón Mejía, tenemos ya una serie de inscripciones donde vamos a tener dos chefs profesionales que van a hacer la, digamos, la catación de la Mejor Fanesca, también tenemos un taller de Aprende a Hacer el Arte de Tiwa, tenemos muchos pobladores aquí en el Cantón Mejía de esta cultura y nos van a enseñar y hacer una demostración de cómo se genera este arte para que también nosotros aprendamos y podamos hace rato aplicar y practicar, aparte de invitarles a comer nuestra deliciosa gastronomía mejiense, que vengan a conocer las nuevas propuestas de artesanías y también los productos elaborados y también nuestras hortalizas orgánicas, entre muchas otras propuestas que tenemos para esta feria. Así es, dentro de esta feria hemos solicitado y visto la necesidad, debido al cierre de la vía a Tandapi, que vamos a movilizar a algunos productores y también personas que trabajan estos productos elaborados para que puedan vender sus productos acá, como sigue cerrada la vía, feriado normalmente es cuando más movimiento ellos tienen y generan su comercio. Hemos visto esta opción para que ellos puedan tener un trabajo con esta feria aquí presente. Entonces sí le pedimos a la ciudadanía toda su colaboración para que venga y les compre, para que ellos también puedan seguir subsistiendo debido a que la vía se mantiene cerrada. Sí, nos van a traer cosas deliciosas, tenemos gastronomía que viene de abajo, como siempre la deliciosa fritada, también vienen con propuesta de trucha, también tienen algunos productos elaborados que ellos manejan, como por ejemplo habas, entre otras cosas, y también tenemos una propuesta de tilapia, que nos van a dar preparando acá en la feria. Sí, quedan cordialmente invitados todos y todas las ciudadanas del Cantón Mejía a participar en esta feria del Valle de los Nueve Volcanes, que también aparte del GAD municipal lo desarrollamos conjuntamente con la prefectura del gobierno de la provincia de Pichincha. Les invitamos también a apoyar a nuestra ciudadanía mejiense de la parroquia de Manuel Cornejo Astorga, para ayudarles a ellos a tener algo de economía y de comercio mientras que pasamos por esta emergencia. Muchísimas gracias por todo, por su colaboración.